Alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, salvame. Muy seguramente conocerán ya este texto precioso que son conocidas como las aspiraciones de San Ignacio Loyola, que muchos se acostumbran a hacer después de la comunión. Alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, salvame. Es una oración muy preciosa que ha llegado hasta nuestros días, que se ha extendido por todo el mundo, que nos ayudan a profundizar en esa piedad, en esa devoción a Jesús e Eucaristía. Una vez que lo hemos recibido, cuerpo de Cristo, salvame, sangre de Cristo, embriágame. También hay otra oración del mismo San Ignacio Loyola. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo cuando tengo y poseo es tuyo, Señor. Tú me lo diste y a ti, Señor, te lo devuelvo. Dispón de ello a tu entera voluntad. Dame tan solo tu amor y gracia, que esto me basta y no deseo nada más. Amén. Estas oraciones tan preciosas y tan profundas surgen de un hombre de Dios, un hombre que nace el año de 1491 en el castillo de Loyola, en Guipúzcoa, España, cerca de los Pirineos, que es la región que está muy cercana a los límites de Francia. ¿Cómo se llaman los papás de San Ignacio de Loyola? El papá es Beltrán de Loyola y la mamá María Sáenz. Ellos engendran a ocho hombres y a tres mujeres y el menor de todos es Íñigo. Así fue bautizado con ese nombre, cuyo significado es fuego. Y de hecho, pues él hizo honor a ese nombre, un fuego, alguien que se apasionó mucho por el amor de Dios. Pero su conversión fue paulatina. No fue sino hasta los 30 años cuando él logra tener un encuentro con el Señor. Y esto surge a partir de una guerra por defender el castillo de Pamplona en 1521. A los 30 años fue herido por una bala. Fue una guerra que causó muchas muertes y pensaban que San Ignacio había muerto. Sin embargo, pues gracias a Dios quedó vivo y lo mandaron a recuperar. Los propios contrarios lo mandan a que se recupere otra vez al castillo de Loyola. Y allí es donde él tiene esa experiencia de Dios. Porque él amaba mucho la lectura de los libros de caballerías. Estos incitaban mucho su imaginación, su inspiración para hacer lo que a él tanto le gustaba. Los caballos, las guerras, las armas, etc. Como persona noble, pues tenía buenos principios. Un porte elegante. Tenía cierta cultura. ¿Y qué sucede? Resulta ser que cuando él cae en enfermedad, tienen que hacerle una operación en la pierna. Bueno, son tres operaciones que le hacen en la pierna. Y en aquel tiempo la anestesia no estaba muy desarrollada. Entonces, estas operaciones, estas cirugías fueron con mucho dolor para San Ignacio de Loyola. Entonces, él pide a su familia libros de caballerías para poder pasar el tiempo en la enfermedad, en cama. Y su hermana le dice, yo no tengo más libros que estos. Uno hablaba sobre la vida de Cristo y el otro se llamaba el año cristiano. Que es un libro donde está contenida la vida de los santos de cada día del año. Es así que él tiene una doble experiencia. La primera, ante los libros de caballerías, él se siente contento al principio cuando está leyendo. Pero después, cierto vacío, cierta pesadez en su interior. No pasa lo mismo con la vida de los santos. Con la vida de los santos, él siente un gozo y una alegría que le dura por días, que le dura por semanas. Y se hace las siguientes preguntas. ¿Por qué no tratar de imitarlos? ¿Por qué no tratar de imitar a los santos? Si ellos pudieron llegar a ese grado de espiritualidad, ¿por qué yo no? ¿Por qué no puedo ser como San Francisco? ¿Por qué no puedo ser como Santo Domingo? Ellos están hechos del mismo barro que yo. Y entonces aquí nosotros podemos ver cómo no solamente San Ignacio, sino muchos santos se han inspirado en la vida de otros santos para poder ser mejores personas, para poder alcanzar virtudes. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron las mismas dificultades. O como dijera también San Alfonso María del Ligorio en aquella preciosa oración de los 15 minutos ante Jesús sacramentado. Tal vez muchos santos tuvieron peores pecados que los tuyos. Sin embargo, lograron la conversión, lograron arrepentirse y dieron pasos agigantados en la santidad. Dios los perdonó y ellos pudieron entonces también crecer en ese amor a Dios, en esa renuncia al pecado. Entonces, mientras él proponía convertirse, tiene una visión preciosa. Se le aparece Nuestra Señora con su niño en los brazos y ahí él toma la decisión de dedicar su vida a la penitencia. Inmediatamente después se emprende una peregrinación hacia el santuario de Nuestra Señora de Montserrat en España. Cabe decir que actualmente, ya de muchos años atrás, existe en Montserrat un coro de niños precioso. Uno de los mejores coros de niños del mundo. Dirigidos por grandes maestros, al parecer son dominicos, que son grandes músicos, grandes teólogos, grandes guías espirituales. Y es un internado de niños muy, muy talentosos. Entonces, quien entra ahí a ese coro, pues necesita un nivel muy alto de solfeo para poder entrar. Entonces, en ese tiempo, San Ignacio ya existía el santuario de Nuestra Señora de Montserrat. No estoy seguro si ya existía el coro, pero el santuario ya existía. Y ahí es donde él toma esa decisión de hacer un examen de conciencia de toda su vida. Decide también hacer una confesión general de toda su vida. Un arrepentimiento de todos sus pecados. Y después, entonces, va a un pueblecito también en España que se llama Manresa. Este pueblo tiene mucho significado para él. Porque ahí, en una cueva, durante un año de meditación, durante un año de oración, él reflexiona muchísimo. Pero no por hacer oración, no por tener una vida espiritual intensa, va a ser exento de dificultades. Entonces, les voy a mencionar la primera dificultad que tuvo San Ignacio de Loyola estando ahí en ese ambiente de oración. Él empezó a sentir aburrimiento por todas las cosas que tienen que ver con la vida espiritual. Así es, un tedio por la vida espiritual. Y a esto, él le llamó la noche oscura. Pero luego empezó a caer en otra dificultad espiritual en la que muchos pudiéramos caer, que se llaman los escrúpulos. Es decir, el ver en todo pecado. Si se me cayó esto, ya cometí un pecado. Si dije esto, lo que sea. Entonces, esa enfermedad espiritual nos puede hacer muchísimo daño. Lo importante es detectar en qué momento está pasando una cosa y en qué momento está pasando otra. Y en esto nos ayuda muchísimo San Ignacio de Loyola. Entonces, él anotaba todo lo que le sucedía, todo lo que sentía, todo lo que pensaba, todo lo que imaginaba. Ese es el examen de conciencia. Y esto le ayudó mucho y le sirvió para poder aconsejar y dirigir espiritualmente a muchas personas. Esto es conocido como la discreción de espíritus. En 1523 fue como peregrino a Jerusalén, pero yendo en ese caminar, en esa peregrinación, le faltaba mucho trabajar en la paciencia. Tan es así que hay un momento en el cual se encuentra con un enemigo de la religión y quiere agarrarlo a golpes. O sea, para que nos demos cuenta que aún habiendo trabajado mucho en su propia santificación, siguen aflorando algunos defectos, siguen aflorando algunos vicios que él necesita dominar, así como cada uno de nosotros. A los 33 años se convierte en estudiante de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, y lógicamente ahí se encuentra a personas más jóvenes que él, estudiantes más jóvenes que él, y no es exento entonces del bullying, de la burla, por su edad, por lo que sea. Entonces, que no nos extrañe a ninguno de nosotros, si alguien llega a estudiar a una edad avanzada, pues no nos vemos exentos de esta parte de la convivencia que ciertamente tenemos que cuidar de no faltar a la caridad, de no caer en faltas a la caridad. Pues bien, él luego se va a la Universidad de Alcalá, y ahí en ese lugar, en España, reúne a los niños para la catequesis, y reúne a la gente también para compartirles temas acerca de la vida espiritual. Y de esta manera rompe con un esquema que se estaba manejando mucho en la catequesis muy tradicional, de preguntas y respuestas, de limitarse la doctrina. No digo que no deba enseñarse la doctrina, la doctrina es muy importante, pero también es importante la espiritualidad, es decir, el enamorarnos más de Dios, el acercarnos más al Señor. Y la espiritualidad que propone St. Názo Laiola es muy preciosa, es la contemplación del Señor a partir de los textos bíblicos, es el gustar, es el mirar, es el sentir, es el experimentar esa cercanía de Dios, de Jesús, el implicarnos más en lo que se refiere a los textos de la Sagrada Escritura. Luego se fue a París, a la Universidad de la Sorbona, ahí forma un grupo de seis compañeros con los cuales funda la Compañía de Jesús. Los nombres de estos compañeros son los siguientes, Pedro, Favro, Francisco, Javier, San Francisco, Javier, Lainez, Salmerón, Simón Rodríguez, Nicolás, Bobadilla, y ellos hacen votos de castidad, votos de pobreza, votos de obediencia, como las demás congregaciones religiosas, pero también se someten a las órdenes del sumo pontífice, de lo que él quiera determinar para ellos. Se le conoce como el cuarto voto de obediencia al Papa y hasta el momento lo mantienen los jesuitas. Recordamos que nuestro santo padre actual, el Papa Francisco, es jesuita. El 15 de agosto entonces de 1534 surge esta iniciativa de la Compañía de Jesús. El Papa Pablo III autorizó la ordenación sacerdotal de esta sociedad, de estos jóvenes, y San Ignacio Loyola hizo algo por devoción. No significa que lo tengan que hacer los sacerdotes, no. Es algo que hizo como una vivencia personal, particular. Él se ordenó sacerdote y se esperó un año para celebrar su primera misa. Lo hizo con el objetivo de prepararse mejor. Pienso que no es necesario esperarnos un año para celebrar la Eucaristía, pero sí tomar conciencia de que nuestra preparación para celebrar la Eucaristía sea siempre mejor. Nuestro corazón que siempre esté más disponible para celebrar los santos misterios. Es así que en Roma él predica ejercicios espirituales y catequiza. En 1540 el Papa Pablo III aprobó la Compañía de Jesús y desde ese momento hasta su muerte, San Ignacio Loyola es el superior general. Él funda un colegio que se llama posteriormente la Universidad Gregoriana y el lema principal de su vida, Ad Mayorem Gloriam Dei, significa a mayor gloria de Dios o para mayor gloria de Dios. Todo para mayor gloria de Dios. Llegó a ver crecer la Compañía de Jesús al grado de pasar de seis hermanos con los cuales inició la Compañía a ver más de mil jesuitas. Muere extrañamente a causa de esa enfermedad que constantemente se agravaba el 31 de julio de 1556 a la edad de 65 años. En 1622 es declarado santo y bueno, pues tenemos mucho que decir de la Compañía de Jesús. Sirven mucho a la iglesia, se dedican mucho al estudio, atienden distintas realidades tanto académicas como sociales. San Francisco Javier es un ejemplo de ellos y muchos jesuitas que se han dedicado al estudio, a la misión, a la propagación de la fe. Muchas de nuestras ciudades y pueblos fueron evangelizadas por jesuitas. La misión, verdad, que se llevó arduamente y muchos de ellos murieron mártires. En algún momento fue clausurada la Compañía de Jesús, en otro momento fue retomada y siguen haciendo mucho bien a la iglesia. Por eso en este día, pues lo celebramos también a ellos, a todos nuestros hermanos jesuitas, por los cuales pedimos, por los cuales hacemos oración y junto con ellos celebramos a este fundador que es un santo muy querido por la iglesia, San Ignacio de Loyola y al cual nos encomendamos. Le encomendamos a todos los sacerdotes, le encomendamos nuestra vida espiritual y le encomendamos también ese deseo y ese ímpetu por formarnos cada vez mejor, por aprender más, cada día más de las cosas de Dios, porque entre más conocimiento tengamos de las cosas del Señor, sin llegar a la soberbia, con humildad, entonces podemos disfrutar más de nuestra fe, podemos aprender más y en algún momento determinado, cuando sea necesario, defender nuestra fe. Que el Señor los bendiga a todos, por intercesión de San Ignacio de Loyola, les doy la bendición. Señor, estoy con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndose a ustedes y los acompaña siempre. Amén. Soy su amigo Pater Fausto Osula, gracias por acompañarnos, espero que les guste y que comparten este video acerca de la vida de este gran santo. Nos vemos pronto.